¡Muy buenas tardes! Una vez más os traemos esos vídeos un poco más largos que los tornoconsejos, torneando conmigo, con Fran Ferrer. En esta ocasión vamos a continuar con ese curso que iniciemos de Descentrados y vamos a ir complicándolo cada vez un poquito, un poquito más. Vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, un patito. El cuerpo y la pata donde se apoyará estarán totalmente centrados y el cuello y la cabeza irán descentrados. Trabajaremos primero entrepuntas para cilindrar la pieza y posteriormente vamos a trabajar solamente con el plato de garras. Trabajaremos sobre una madera de roble, una madera dura, es una cosa que no podemos hacer con maderas blandas. Así que ya sin más voy a empezar a descentrar. Ya sé lo que estáis pensando, que no llevo protección. Como sabéis, cuando trabajo, si tengo que ir hablando, no la suelo llevar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aunque yo no utilice la seguridad, vosotros no olvidéis nunca ponérosla. y ir manteniendo siempre las herramientas lo más cerca posible de la pieza. Vamos a comprobar la pieza, falta un poquito, pero voy a empezar ya a marcar dónde va a ir la cola de Milano y un primer refrentado. La cola de Milano, la medida cilíndrica va a ser la de siempre, pero va a ser un poco más ancha. El motivo de que sea más ancha es para poder luego movernos mejor en el plato de garras a la hora de centrar. La cola de Milano Vamos a realizar una primera medida para saber cómo estamos. Falta un poquito. Yo creo que ahí ya estaría. Efectivamente, retiraré la gubia de desbastar. Haremos la inclinación de nuestras garras. Ahí lo tendría. Y continuaremos con una gubia de cañón. Haremos la gubia de desbastar. Como podéis ver, ya tenemos la pieza totalmente redonda. A continuación, la quitaremos de entrepuntas. La colocaremos en el plato de garras, en posición centrada, para que veáis exactamente cómo se descentra. Le tiraremos esto. Colocaremos la pieza aquí, en el plato de garras, como siempre. Os digo, nos ayudaremos de la contrapunta, para que entre exactamente en el mismo centro. Apretaremos ahí y ahora giraría la pieza totalmente redonda. Retiraremos la contrapunta y volveremos a aflojar el plato de garras y ahí vamos a hacer el descentrado. Fijaros, tenemos que controlar muy bien ahora lo que vamos a acercar, el puente de herramientas. También, habrá que controlar mucho la velocidad. En este tipo de piezas no va a pasar, pero podrían haber piezas en las que... ...el torno nos vibrará. Miremos despacio. Sin miedo, pero despacio. En cualquier momento la pieza podría saltar. Un poco más de velocidad. Un poco más de velocidad. La parte que estoy haciendo ahora será lo que será el cuello. Y la cabeza del bicho, del pollo. Sigo utilizando la gubia de cañón, le damos un poco más de velocidad. Se supone que ahora estoy torneando lo que es la sombra de la pieza. Voy a parar muy despacio el torno. Para que veáis cómo está. ¿Veis? Solamente toco madera en este lado de aquí. Por tanto, la cabeza nos va a venir, nos hará un dibujo aproximadamente así. Hasta aquí. Solamente toco madera en este lado de 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 aquí. Bueno, ahora ya me estoy alejando un poco y voy a acercar el portavoz siempre vigilando que la pieza está descentrada no me pegue y voy a acercar el portavoz ahora casi casi andará ya cilindrado ¿Veis? Ya le tenemos cilindrado ahora ya empezará a comer también un poco hacia aquí y nos llevará un poco al medio pero no movemos la posición todavía de la pieza empiezo también a marcar un poco lo que son las curvas ya de la cabeza y ya está es importante que cuando hacemos las pasadas en la parte esta nos vaya ya quedando sin mucha raya como veis aquí tenemos todo ya bien aquí ya hemos empezado a meternos dentro de la pieza hemos empezado a darle un poco de curva voy a dejarme esta gubia aquí porque al final decidiré si le hago el cuello un poco más largo voy a ir a una gubia de perfilar vuelvo a mover ahí y y vuelvo a la gubia de cañón la gubia de cañón la gubia de cañón la gubia de cañón Intentar hacer una pasada de limpieza. Voy a hacerle otra, porque he notado que queda un caballón. Ahora está bien. Le damos un poco más estrecha la parte del cuello. Ahora sería momento de lijarlo, porque ya enseguida lo llevo al centro. Me queda aquí, a ver si le puedo quitar esa pequeña cucureta, porque hoy solo vamos a hacer lo que es el pato. En otra ocasión os haré un vídeo de miniaturas y os enseñaré cómo hago los sombreros o el pico. Vamos a lijar. Siempre empezaremos con lija de 80. Aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque está el descentrado. Veis lo que me pasa, ¿no? Fijaremos la cabeza. Las pasaremos todas. Son iniciaciones al descentrado. Son prácticas muy divertidas de hacer, muy sencillas y que todos, si sabéis manejar un poco la gubia de cañón, podéis realizar. Vale. Volvemos la pieza a su centro, tan fácil como eso. Ahora, le vamos a tener que hacer un poco lo que sería el cuerpo. Al mismo tiempo que le hago el cuerpo, le voy haciendo ya lo que va a ser la pata. Hola. ¿Qué horror? ¡ website! Gracias por ver el video No voy a mucha velocidad, estoy trabajando aproximadamente entre 500 y 600 revoluciones Voy a parar para que veáis un poco el concepto de lo que va a ser el cuerpo Y ya está listo Una cosa voy a explicar Normalmente las gubias se cogen así Yo me veis que la cojo muchas veces por abajo Pero esta parte de mi mano está tocando en el porta herramientas ¿Por qué la cojo por arriba así? No es por hacer más fuerza ni menos fuerza Simplemente es porque tengo un problema en las muñecas Y si la cojo así se me queda la muñeca bloqueada No es por que la cojo La Iglesia de Jesucristo Hay una cosa que no me gusta Y la voy a entrar con una gubia de cañón Pero un poco más pequeña Y la voy a entrar con una gubia de cañón Bueno, pues le pasamos lijas Y ya prácticamente lo tendríamos Y ya prácticamente lo tendríamos Ya sabéis Si algún día os queréis pasar por aquí Seréis todos muy bien recibidos Y estaré muy contentos De recibir vuestras visitas Bueno, aquí vengo ya con el segredador Lo tenemos acabado Bastante bien Como habéis visto no le he puesto ningún tipo de producto de acabado No es porque no haya querido O porque se me haya olvidado Sino simplemente porque es un producto que estaría destinado a los niños Y el producto que le pondremos será aceite Y no hace falta que lo aplique estando en el torno Lo puedo aplicar de aquí a dos días o tres días Bueno, ya sabéis Ahora voy a proceder a cortar las piezas Para que luego tenga una base donde me apoye bien El corte que voy a realizar no va a ser completamente recto Sino que voy a hacer un poco de curva cuando entre a cortar Esto está a punto de caramelo yo creo Y ahí está El cuello La cabeza El cuerpo Y la pata sobre la que se va a aguantar Perfecto Fijo un poco El rebalón este Y os lo enseño acabado Bueno, ahí estaría El patito acabado Mi patito y yo Normalmente lo que yo suelo hacer a los patitos Es un pequeño gorro Del estilo que queramos De copa De Charles Chaplin Y un pico Pero me lo quiero reservar Para en otro vídeo Haceros esas miniaturas Aquí lo único que quería Era enseñaros Un proceso sencillo De descentrado Creo que lo he conseguido Espero que os guste Estamos muy contentos De que estéis viéndonos ahí Y muy agradecidos Vaya calor Que está haciendo Un saludo a todos A todos A todos A todos Y también a los que le dan dedo abajo Va a ser saludo para ellos Porque esta gente Son los que nos ayudan más a crecer Gracias Volveremos pronto Con más vídeos Con más cosas Con más técnicas Con más trucos Míos Yo trabajo así No sé si está bien O si está mal Pero consigo sacar las piezas Os he explicado el por qué Llevo la mano arriba En las herramientas Porque me lo pregunta mucha gente Y encima me dicen Que parece que lo hago fácil Yo creo que Una vez que tienes cogido Tranquillo Girar más o menos Es relativamente fácil Y ya está No quiero enrollarme más Gracias A Alicia Que la tenemos Aquí Detrás cámaras Jefa de plató Jefa de lo que queráis Y también A nuestro patrocinador Lombarte Group Nuestro partner Por estar siempre ahí Apoyándonos Seguimos Y queremos que vosotros También sigáis Muchas gracias Si os ha gustado Dedo arriba Si no os ha gustado Dedo abajo Suscribiros Por favor Y cuando os suscribáis Darle a la campanita Para que sepáis Cuando subimos vídeo Gracias ¡Gracias!